Presenta Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. ¿Tenés una terraza o balcón pequeño, pero te encantan las plantas? Podés crear decoraciones que luzcan muy bien y optimicen el espacio. Vamos a hacer un jardín vertical con palets. Usa una lija para asegurarte de quitar todas las astillas del palet. Vamos a utilizar un barniz para realzar el color de la madera sobre la pared blanca. Y protegerla del sol y de la lluvia. Con bolsas de arpillera vamos a hacer contenedores para la tierra. Engrampa cada extremo de la bolsa a la madera del palet. Elegí las flores que más te gusten y plantalas. Y por último, solo queda murar el palet a la pared. El jardín vertical con palets es una excelente manera de adaptarnos al espacio. Ahora con esta idea vas a poder disfrutar de tu nueva terraza. Presentó Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. ¡Cabrín! ¡ Truro de la productiv茶 con palets. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.